Han salido las primeras juntas receptoras de voto hacia las comunidades, principalmente las más alejadas del territorio del municipio de Ciuna, región autónoma del Caribe Norte. Estamos hablando de dos centros de votación que han salido, en este caso toda la zona del Zapotecún, es una comunidad alejada, ahí hay cuatro juntas receptoras de voto y la comunidad de la Micaela. Allá hay ocho juntas receptoras de voto y así ha empezado a salir ya el primer grupo, ¿verdad?, por el Consejo Supremo Electoral y el Consejo Electoral Municipal de Ciuna, que ya sacó o envió al primer grupo hacia los centros de votación que acabó de señalar. Precisamente hoy, todo el día sábado, se va a enviar todo el material y el personal hacia las juntas receptoras de voto, hacia los centros de votación. Es aquí donde comienza, digamos, esta última parte quizás. Esta sería la penúltima parte para mí y mañana sería la última parte ya de este proceso electoral nacional, en donde se van a elegir a presidentes, vicepresidentes, diputados nacionales, regionales y diputados al Parlamento Centroamericano. Bueno, yo soy Antonio López, vamos a estar en esta cobertura especial como Antonio López y como Radio San Pedro. Un abrazo para todos y el saludo de siempre, invitarles a que participen en este proceso cívico. Aquí vamos a enfocar rápido el personal que ha venido para colaborar en este proceso electoral. Gracias por ver el video. Gracias.